Una familia británica compró una casa de 1966 y durante su remodelación, documentada en TikTok, hizo un descubrimiento espeluznante al abrir un armario en un dormitorio. Encontraron una puerta secreta que llevaba otro espacio con un armario cerrado. Dentro había una maleta plateada que contenía otra más pequeña. Al abrirla, descubrieron una muñeca de aspecto inusual y espeluznante. La familia, que compartió el hallazgo en videos de TikTok, acumulando más de 2 millones de visitas, no consideró el objeto peligroso, pero sí extraño. El descubrimiento horrorizó a los espectadores, con muchos comentando que deberían de vender la casa. Los videos generaron comentarios de usuarios sugiriendo que parecía el inicio de una película de terror y pidiendo actualizaciones sobre cualquier evento inusual que pudiera suceder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!